En la segunda carta del apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. Voy a estar hablando durante dos días, hoy y mañana, acerca del tema de la demoniología. ¿Cuál es el tema? En el caso de los demonios, al igual que otras áreas de la vida y de la fe, ya hay un camino recorrido que dificulta muchas de las verdades que no se conocen. Entonces, hay muchas preguntas que quizás le van a surgir en el camino, pero al final, cuando hayamos concluido, habrá más respuestas que preguntar. Entonces, trate de no distraerse y tome nota de lo que voy a ir explicándole. Algunas cosas van a ser muy complejas para asimilarlas de una vez. Otras usted las podrá asimilar, otras las podrá analizar después que concluya todo. Esta carta de Pablo, casi siempre que se va a hablar de la guerra espiritual o el tema demoníaco, la gente leña la carta de los Efesios. Pero, la segunda carta de Pablo a los Corintios, es una carta bien profunda, con lo que tiene que ver con lo que sucede en el alma y el mundo demoníaco. En ninguna otra parte de la Biblia se describe tanto lo que le pasa al alma bajo la influencia demoníaca y qué poder tiene las tinieblas sobre este mundo. Eso es un concepto exclusivamente paulino y de la segunda carta de los Corintios. Aquí Pablo dice, leamos, ¿qué dice? Porque no seamos que engañados de... Pues no ignoramos sus maquinación. No ignoramos sus maquinación. Bien. Lo primero es hacer una radiografía, si pudiera decirse, del tema de Satanás. Para poder nosotros ubicarnos dentro del tiempo y saber quién es y quién no es. Durante mucho tiempo, el pueblo de Israel no creyó en una fuerza contraria a Dios, que es el si era el mal. Israel creía que Dios era soberano. ¿Dios era cómo? Y que tanto el bien como el mal procedían de él. Eso es algo muy clave a la hora de nosotros entender cómo ese pensamiento va a ir evolucionando. Es saber que en su génesis, en su origen, Israel no cree que fuera de Dios haya otra fuerza contraria al ser divino que le haga oposición. Mientras iba avanzando el tiempo y algunas desgracias le pasaron al pueblo. Desgracias que no se podían justificar bajo un Dios soberano fue surgiendo la idea de una fuerza contraria a Dios que era la que materializaba esos actos. Como Israel entendía y entiende que Dios es un Dios bueno esas acciones hacia el mal no podían ser dirigidas por Dios. Entonces eso crea la base para ir formando un pensamiento hacia la construcción del mal. y el punto de partida es que hay situaciones albersas que le pasan al pueblo y ellos no pueden entender que Dios esté detrás de eso. Esa crisis se agudiza cuando Nabucodonosor destruye el templo de Salomón. ya eso que existía solo como un pensamiento fue cobrando fuerza porque el mismo Dios no puede autodestruir su casa. Cuando Israel cae en el cautiverio babilónico los babilónicos tienen un desarrollo muy amplio entre el bien y el mal algo que no lo tenía Israel Israel creía en un solo Dios de forma soberana. Eso fue agrietando ese pensamiento judío. Cuando nosotros leemos la Biblia hoy en día y vemos por ejemplo que se le aparecen tres ángeles a Abraham sería como difícil de asimilar que alguien que tuviera esa Biblia no creyera en los ángeles. Los sacerdotes de Israel no creían ni en ángeles ni en demonios. y donde estaba guardado el rollo de la ley era en el templo. Aún teniendo la Torah que en nuestras traducciones habla de ángeles y menciona fuerzas oscuras Israel y la casta sacerdotal los encargados de hablarle de Dios al pueblo no creían en los ángeles. Evidentemente la traducción juega un papel importante porque nosotros encontramos que se le aparecen tres hombres a Abraham pero comen con Abraham comparten con Abraham hablan con Abraham pero la traducción ha convertido estos tres personajes en ángeles entonces eso imposibilita que nosotros entendamos como ellos pensaron y no creían en ángeles y la Biblia ahí habla de ángeles si la Biblia dice que el ángel luchó con Jacob como es que un sacerdote que es que tiene la Biblia en primera instancia los primeros rollos que el pueblo no lo tenía sino el sacerdote en este caso los saduceos que es una herencia sacerdotal no creen ni en ángeles ni en demonios ni en mundo venidero porque la traducción ha jugado un papel importante lo que posteriormente se va a convertir en ángel dentro de esos rollos se presentaban como hombre y ellos lo interpretaban como que eran hombre aunque fueran hombres que vinieran de otra realidad un espíritu la palabra espíritu en hebreo es la palabra rúa la palabra como rúa es un soplo es un aliento en griego es la palabra neuma tanto en griego como en hebreo tiene que ver con algo que no es materia entonces siendo que el ángel pertenezca al mundo de lo inmaterial como es que un ángel puede absorber materia si los tres personajes que se reúnen con Abraham eran ángeles como comieron si los que llegaron a la casa de Lot eran ángeles como la gente de Sodoma lo desearon o nosotros no estamos leyendo la Biblia bien o los lentes que nos han autoimpuesto nos entorpecen la capacidad entonces todos esos personajes que la Biblia llamó simplemente hombres llamó como cuando Josué se encuentra con el varón con la espada de Sema y nada no cree que está frente a un ángel por eso le pregunta eres de los nuestros o de nuestros enemigos porque ven este hombre simplemente un soldado con bastante fuerza recientemente la ciencia está diciendo que Estados Unidos confirma que hemos tenido contacto con seres de otra realidad no será que desde los tiempos bíblicos esos seres de otra realidad han existido y la religión etiquetarlo como ángeles y demonios ha impedido que la ciencia tenga acceso a eso que dice la Biblia como revelación la primera idea del mal que existió se remonta al libro de Génesis capítulo 6 interpretando Génesis 6 que dice que los hijos de Dios se llegaron a la silla de los humanos ven el ojín ven Adán en hebreo ven Adán es el humano implica el hombre y la mujer el ven el ojín los hijos de los elogines porque el ojín es un término plural es un término como lo que pasa que es difícil explicarlo dentro de la religión entonces cuando el traductor se encuentra con la palabra el ojín que es plural que es dioses o poderes o jueces y ya el traductor cree de otra forma diferente le da más fuerza a lo que él cree que a lo que debe traducir entonces literalmente ahí dice los hijos de los dioses quienes se llegaron a la silla de los hombres a partir de ese texto interpretándolo surge la primera idea del mal esta idea del mal dice que hubieron unos hijos de Dios unos seres espirituales ¿sabes cómo? que tuvieron relaciones sexuales con los humanos entonces esta primera idea remonta a la caída de Satanás como un acto sexual ¿un acto cómo? mucha gente la aceptó mucha gente la creyó luego que Babilonia sale del escenario y entran los Medos y los Persa ¿entran? en Persia había un hombre que decía que Dios se le había revelado ese hombre era Zoroastro Zoroastro tiene un sistema de ángeles y demonios mucho más desarrollado que lo que nosotros tenemos hoy habla de la creencia en un solo Dios y viene una reforma dentro de Persia introduce el monoteísmo cuando Israel queda cautivo de los Medos y los Persa hay una influencia de ello sobre Israel aquí es que entonces a esos seres que visitaban este plano Israel dice wow pero esos eran ángeles y lo que se opone a esos ángeles Israel le va a llamar demonio surge otra segunda idea de la caída de Satanás cuál es esta idea de que Satanás estaba en el trono con Dios rodeado y que Dios creó al hombre y que puso al hombre en una posición y le dijo a Satanás y a todos los que eran ángeles en ese entonces adoren al hombre y que ninguno de ellos quisieron adorarlo y de ahí viene la rebelión de ellos en todo esto lo que vemos es a un Israel nómada muy religioso pero que no logra darle sentido a las cosas espirituales que los rodean y un grupo de israelitas empieza a creer que la caída de Satanás fue por la envidia al hombre ¿por qué? y por eso la rebelión de Satanás es contra el hombre un grupo creen que por sexo este segundo grupo cree que por envidia rebelión ya cuando están cautivos surge un profeta llamado Isaías que habla del rey Ciro que la religión dice que Ciro es un común un presidente que no creía en Dios un gobernante pero Ciro viene de Persia cree en un solo Dios ¿en quién cree? y dice Dios que Dios se les reveló y Dios le llamó mi siervo fue alguien que Dios se les reveló aún sin pertenecer a la religión de los judíos esto abre la puerta algo interesante personas personas que Dios se les revela aún cuando no pertenecían a la religión que ya estaba establecida o sea Ciro no es el típico impío como nosotros lo hemos interpretado sino era alguien a quien Dios se les reveló y por eso Dios lo llama mi siervo la tercera idea que surge es que viene el profeta Isaías y habla la profecía sobre el rey de Tiro y habla que tú que decías en tu corazón subiré al monte seré como Dios en Isaías capítulo 14 verso 12 empieza a hablar de ese querubín protector entonces viene una interpretación que dice que ese rey que está hablando ahí era Satanás y que el pecado de Satanás fue que quiso ser igual a Dios ya tenemos ¿cuántas posturas? tres todo el Nuevo Testamento de una forma u otra se resume en esas tres posturas unos dicen que fue de una forma otros dicen que fue otra y otros dicen que fue otra por ejemplo cuando Judas en su carta dice hablando de ese mundo dice porque si no perdonó Dios a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que se entregaron a pasiones ¿a qué se entregaron? ahí encontramos la primera interpretación que la que cree que el pecado fue la caída en el ámbito sexual cuando el evangelista dice luego que vuelven los 70 y ponen los labios de Jesús la palabra yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo está luciendo a la rebelión entonces de una forma u otra son muchos hebreos pero las diferentes interpretaciones están evidenciadas en el Nuevo Testamento ahora la pregunta es ¿qué hay detrás del velo? ¿qué hay detrás de esas interpretaciones? últimamente surge una cuarta interpretación que si bien es cierto que viene desde la Edad Media para nosotros es nueva porque la mística judía ni siquiera a los mismos judíos se le enseñaba era un grupo muy reducido de iniciados y entre esos iniciados medievales estaba la idea de que había un ser llamado Hasatán ¿cómo se llamaba? que era un aliado de Dios que era un emisario divino que era un ser a quien Dios enviaba y manipulaba a su antojo como en esta última parte de la historia la sabiduría de la cabalá se ha hecho accesible para todo el mundo y ya no para iniciados producto de la misma globalización y del mismo internet se ha propagado esta cuarta idea entonces el cristiano que viene brincando de la caída a la sexual ahora surge una cuarta tendencia que afecta el seno de la iglesia ahora tenemos cristianos que no tendrían ninguna oposición en adorar al diablo porque es un Hasatán enviado de Dios ahora que dice la Biblia como plantea la Biblia el asunto del mal está Dios detrás del mal como fuente final quien dirige los demonios y que rayos son los demonios de donde salen porque el demonio sabe tanto del ser humano como estudiamos el alma el alma que en hebreo es en Éfes es en Éfes tiene un lugar donde se conecta con lo divino cuando el alma y el cuerpo se unen se forma un cuerpo viviente que es lo que sale en el libro de Génesis luego que sopla a este cuerpo viviente se le dejó una parte para comunicarse con lo divino es la intuición ¿cómo se llama eso? que en hebreo le llamarán Biná y el Nuevo Testamento le llamará Noema que es una palabra con la que nosotros nos tenemos que familiarizar la palabra Noema ¿cómo se llama eso? el Noema es la percepción ¿qué es el Noema? entonces el ser humano es humano pero por medio del Noema puede percibir lo espiritual Pablo en esta carta de Corintios que no sé por qué lo explica de esta forma segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 colócalo aquí dice el apóstol Pablo oigan esto en los cuales el Dios de este siglo el Dios ¿de dónde? Pablo reconoce que hay un Dios de este siglo míralo aquí en los cuales el Dios de este siglo ¿el Dios de dónde? en griego siglo es Aionios que es era el Dios de esta era cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les replandezca la luz de qué de la gloria de la cual la imagen de Dios le cegó el entendimiento ¿qué fue lo que le cegó? entonces la palabra entendimiento es la palabra griega noema la palabra griega ¿cómo? que es número uno significa percepción entonces el Dios de este siglo Pablo está reconociendo que hay una una parte de la raza humana que tiene la percepción como cegada ¿cómo tiene la percepción? la percepción es aquella parte del ser humano que le permite percibir lo divino ¿qué es la percepción? por eso Pablo te va a decir que el hombre natural no ¿qué? el hombre natural ¿qué? porque para eso ¿qué? porque tiene el noema ¿cómo lo tiene? cegado entonces al tener el noema cegado que es la parte que le permite al ser humano percibir lo espiritual el hombre no puede en la misma segunda carta de Corintio en el capítulo cuatro Pablo aquí te explica que hay un Dios de este siglo el capítulo dos verso once que fue donde nosotros leímos hay algo muy interesante y habla Pablo de que no seamos engañados ¿no seamos qué? pues no ignoramos sus aquí evidentemente hay una mala traducción de la Biblia porque la palabra maquinación ¿la palabra qué? es la palabra griega noema ¿la palabra griega cómo? ¿y qué significa noema? entonces Pablo está diciendo aquí para que no seamos ¿qué? engañados ¿no seamos qué? ¿cómo se engaña el ser humano? bloqueándole ¿qué? pero Pablo te lo va a decir más claramente en esta misma carta segunda carta de los Corintios capítulo once versículo tres anótelo ahí para que lo estudie en su casa mira como Pablo sigue desarrollando la idea mire para acá leamos ¿cómo dice? más ¿más qué? temo Pablo dice tengo un temor ¿cuál es el temor de Pablo? ¿como la serpiente qué? y en el capítulo dos ¿qué decía Pablo? que no permitamos que nos engañe pero aquí Pablo te está diciendo que como la serpiente ¿qué fue lo primero que hizo la serpiente? ¿cómo engañó la serpiente a Eva? dice aquí me temo más temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros vuestros ¿qué? se han corrompido vuestro sentido la palabra sentido en griego es la palabra noema ¿es la palabra cómo? o sea que cuando Eva cae en el engaño de la serpiente inmediatamente le engañaron y le cambiaron él oigan esto Dios puso en el alma humana una percepción una intuición cuando Eva desobedece de lo divino Eva ¿qué? Satanás cambia esa intuición ese noema y coloca el suyo aquí me temo que como la serpiente con su astucia engañó a quien vuestro sentido vaya a ser extraviado otra versión le dice vuestro noema vaya a ser cambiado entonces Dios hace al hombre y le pone un noema ¿le pone un qué? para que el hombre lo perciba a él ¿el hombre qué? entonces Satanás cierra este noema y coloca su noema ¿colócase? el noema es como la ventana del alma donde el espíritu entra ¿qué es el noema? entonces si viene Dios y se manifiesta el hombre natural tiene el noema entonces aunque Dios esté ahí el hombre no lo va a sentir porque tiene ¿qué tiene el noema? entonces la primera acción que vemos del mundo demoníaco es que para poder dominar al hombre hay que bloquearle ¿qué? 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 vamos de nuevo para poder gobernar al hombre hay que bloquearle él pero Pablo va a decir que ¿quién fue engañado? Adán nunca podía ser engañado se dirá wow pero que machismo fue la mujer la culpable oye el problema ¿por qué Adán no puede ser engañado? porque la serpiente puede estar al lado de Adán bocearle a Adán y Adán ni sabe que le están hablando porque la mujer y el hombre tienen naturaleza diferente ¿tienen qué? entonces a la mujer tener el noema abierto ¿noema cómo? el hombre nace con el noema cerrado la mujer nace con el noema ¿se entendió eso? por eso casi siempre en todos los cultos que había en antiguo las que estaban en los templos eran las mujeres que eran profeticias y sacerdotisas porque tenían el noema la mujer tiene esa percepción espiritual nace con ella ¿sabe cómo? abierta el hombre nace con el noema cerrado la serpiente no puede engañar a Adán porque Adán ni siquiera percibe que ese ser está ahí la gente de la teología juega y dice Adán estaba lejos cuando la serpiente tentó a Eva eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que la serpiente le dio a comer a Eva Eva comió e inmediatamente le dio a quien Adán probablemente estuviera al lado pero no sabía ni siquiera con quien rayo Eva estaba hablando pero Eva en serio Eva hablando sola pero vean acá está candueloca con quien habla pero Eva Eva del demonio vete a cocinar no espérate que estoy hablando hay una comida nueva hoy entonces porque porque tenía la percepción como abierta como tenía la percepción suena muy interesante el tema de que Satanás puede hacer un emisario de Dios puede hacer que pero yo no puedo percibir a un Dios que crea al hombre y el mismo le ciega el acceso a él como Dios va a ser el autor de cegarle el entendimiento al hombre si con el entendimiento cerrado el hombre no lo puede percibir a él entonces en la demoniología la primera etapa es la influencia demoníaca ¿cuál es la primera etapa? donde ese noema ¿ese qué? es cegado se cegue el noema pero una persona puede tener el noema cerrado pero no ser poseído por el demonio la posesión es diferente a la influencia un cristiano puede ser influenciado por el demonio etapa número dos es cuando dentro del noema del hombre está la simiente del mal Juan le llama o Santiago le llama la doble psique doblemente ¿cuál es la evidencia de este tipo de posesión demoníaca? la incontancia de la gente es lo que en la psicología se va a conocer como personas bipolares y otros casos te hablan de las múltiples personalidades no sabiendo que en un mismo ser pueden haber doce demonios y va a resolver doce no personalidades sino doce tipos de personas que dominan cada día hoy domina uno hoy domina otro hoy domina otro entonces la conducta va a ir ¿qué? cambiando ¿qué va a ser la conducta? entonces la mente el neuma el espíritu del hombre puede ser influenciado puede ser dominado entonces cuando hay una influencia demoníaca el hombre puede seguir hablando normal como él cuando hay una posesión lo que se hace es que ese noema ¿ese qué? que es el que Dios le creó al hombre es cambiado y sustituido entonces lo que el hombre piensa habla y siente no es lo que él quiere sino lo que el demonio le pone en la mente lo que el demonio le dice mata él siente el deseo de matar el tema de los demonios es grave porque por ejemplo con los demonios que se luchó en los años en el 500 después de Cristo no son los demonios de hoy porque va una evolución los demonios los abismos los sueltan en la medida que van cumpliendo sus ciclos o sus rotaciones un demonio desobedece para lo que se le envía y va a un ciclo en el abismo por eso le dicen a Jesús no nos mandes al abismo y el otro le dice hey espérate me quedan varios días porque ha venido atormentarme antes del tiempo tú me puedes atormentar pero no ha llegado el tiempo me quedan unos días libres cuando están entendiendo entonces cuando el demonio es lanzado al abismo ¿el ha salido a donde? hasta que no concluye la rotación ok no sale de ahí entonces muchos demonios como dice Apocalipsis los pozos fueron abiertos ¿pozos fueron qué? entonces por eso yo le decía a ustedes tengo ya un año y pico diciéndole que en la raza humana van a empezar a pasar situaciones tan astroces que ustedes nunca la han visto en su vida no tengo dos años diciéndoselo porque los demonios que salen son peores que lo que teníamos y siempre le dije que van a tomar las de las personas más ingenuas y después que pasa todo lo sueltan entonces la gente vuelve en sí porque eso muchos de los casos de asesinatos colectivos que le dicen yo oí una voz que me enviaba surge ese deseo entonces más que cuidarse con mucha seguridad el mundo hay que volver al principio de Salomón sobre toda cosa guardada guarda porque el problema es cuando el demonio se anida en el corazón y domina a la gente como usted explica que un padre mate a su esposa y a sus hijos y luego se suicide por el control de los demonios el problema el problema de esto es que no tenemos una solución a corto plazo porque entre la fe y la religión y la ciencia no hay afinidad a menos que hombres de fe se conviertan en hombres de ciencia y podramos nosotros mandar buenos psicólogos desde la fe a trabajar con la gente desde el alma no va a haber cambio aquí porque el psiquiatra que no sabe lo que es el alma no va a poder sacar una energía que está ahí ¿alguien está aquí? cuando yo escribí el libro Alma Gemela yo decía en Alma Gemela que cuando una mujer se acuesta con un hombre y otro hombre y otro hombre todas esas energías están ahí ayer publica un periódico algo que una universidad dice haciendo referencia de que en ese mismo cuerpo se quedan registrados las experiencias y las situaciones que una persona que tuvo relación sexual con un hombre está teniendo con todos los hombres con toda la mujer que se metuvo o sea nosotros tenemos que entender lo espiritual ¿cuál es lo primero? ¿el espiritual es qué? pero ¿qué sucede con esto? los jóvenes que están teniendo trastorno de personalidad no pueden ir donde un pastor porque el pastor no sabe ni papas de eso de hecho el pastor se lo manda a un que muchas veces no conoce el alma entonces los hombres de fe no quieren ser gente de ciencia no quieren estudiar y los hombres de ciencia están desconectados entonces ¿qué usted cree que le espera a la raza humana? la fe critica la ciencia y la ciencia se esfuerza por destruir la fe y en el medio está la raza humana muriendo cada día fuerza fuerzas contrarias ¿fuerza cómo? ¿puede un cristiano ser poseído por un demonio? claro que puede ser poseído esa es una pregunta estúpida la gente le pregunto yo a usted oiga esto ¿usted cree que Eva estaba conectada con Dios antes de la caída? ¿sí o no? ¿y qué dice la Biblia que le pasó a su entendimiento? entonces si Eva que estaba en un estado de pureza ¿estado de qué? ¿estado de qué? o sea Eva antes del pecado estaba en un alma pura y si Eva en un estado de pudo ser engañada y bloqueado su usted es un cristiano que le lleva la vida villeguito el que llega al mundo y todo el mundo se la pasa todo el tiempo viendo pornografía se la pasa el tiempo de envidioso chismeando haciendo todo lo que no tiene que hacer y usted dice un cristiano puede tener demonios si lo tuvo Eva no lo vas a tener tú no porque los cristianos son ungidos pero que Eva estaba ungida Eva y Adán hablaban con Dios desde el huerto del Edén ya conmigo ciencia y fe entonces aquí entre en el asunto que nosotros debemos cuál es el camino que debe caminar la fe necesitamos empezar a construir la escuela del alma que debe construirse a lo mejor yo no lo veo en mi generación a lo mejor yo muera pero yo sé que algún día vendrán hombres de fe que no verán la ciencia como un enemigo y ellos darán continuidad y podrán construir lo que la escuela del alma que estos terapeutas del alma van a ser lo que hoy quieren ser los psicólogos simplemente y podrán entrar al alma de la gente ¿dónde podrán entrar? porque todas las situaciones del ser humano se anidan en él y nadie puede dar solución a menos que pueda ministrar entonces podremos cambiarle las ropas a la gente porque el demonio no se esconde en las ropas yo no puedo detener la religión te dice esta es tan demoniada mira como viste como una Jezabel porque hemos asociado lo demoníaco con una práctica de vestir cuando están aquí porque no hemos vuelto cíticos o sea como tenemos el entendimiento bloqueado pensamos que un demonio lo vamos a ver en una forma de vestir ah esa persona está endemoniada ¿por qué? porque mira como se viste esa cristiana está endemoniada ¿de qué color tiene las uñas? a negro está endemoniado y el que tiene un águete está endemoniado también y aquel que tiene un tatuaje está endemoniado también ¿por qué hemos asociado los demonios con la parte? pues el demonio no va para afuera el demonio va adentro porque la esencia del ser humano es el alma ¿qué es la esencia del ser humano? entonces toda la energía negativa que tuvo tu mamá fue herencia de su abuela y toda la energía negativa de su abuela te la pasó a tu mamá y tu mamá te la transfirió tú hiciste confesión de fe Cristo te salva pero esa energía que está anidada en el alma ¿quién la sacó? ¿quién te liberó? ¿quién te sanó el alma? por eso hay tantos cristianos que siguen en depresión andando dentro de la iglesia porque nadie le ha sanado ¿nadie qué? entonces ¿los demonios están desde dónde? entonces en algo estamos fallando y algo amigo liberación la liberación es el efecto del Espíritu Santo sobre la mente humana que empieza un proceso de limpieza que empieza cuando alguien viene a la iglesia y en la iglesia se manifiesta el poder de Dios segundo Corintio dice pero el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay que lo que hay entonces esa primera etapa el hombre viene y siente a la de Dios lo percibe hay gente que son inconversos y vienen a la iglesia y dicen wow yo sentí algo divino ahí ahí inicia el viaje otros vienen y caen pataleando y la gente dice wow lo liberaron no no eso no es liberación y la gente y la gente su huevo se le infla ¿cuántos cayeron? 10 cayeron 10 demoníades y fueron libres no caer al piso es la lucha que hay ¿es qué? el Espíritu de Dios está ahí y quiere entrar pero hay alguien que domina él está la intuición bloqueada y la gente que es un ser humano es un qué se patalea y se sacude porque usted mismo muchas veces quiere conectarse con Dios y tiene un hermano que está endemoniado al lado y usted logra y usted me voy a poner por este lado ¿a cuánto le ha pasado eso? que tú sientes tú sientes que Dios está aquí pero no te logra conectar entonces el alma está en el medio ¿está dónde? se manifiesta Dios creo que el entendimiento está común entonces ahí empieza la lucha empieza la lucha entonces ahí la gente cae fue libre no es que está luchando es que está aquí entonces esas armas tienen una lucha y vienen 700 casas fantasmas ¿casa qué? ahí vienen ellos los casas fantasmas los saca demonios los exorcistas fuera en el nombre de Jesús fuera, 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 fuera fuera ¿cómo te llamas? ¿que como rayos se llama de qué? que hay una lucha ¿tú no entiendes? si tú no conoces el mundo espiritual no te pongan a ministrar liberación ¿cuándo están aquí? ¿cuándo están aquí? porque la gente cree que el nombre de Jesús es una varita mágica en el nombre de Jesús y a veces hay gente cae endemoniado y tú sabes que la Biblia dice todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios y una gente endemoniada dice ¿qué? Jesús vino en carne oye oye di que no dime sí o no sí di que no ya fue libre ya llame a la Biblia dice aquí entonces la gente ignora la maquinación del enemigo que ignora cuando la gente cae al piso no es que esté endemoniado como usted cree es que está en una lucha cualquier creyente está aquí en el servicio siente a Dios y puede caer al piso y puede reatrarse porque está en una es una lucha que hay adentro entonces tú no puedes venir con todo lo que tú aprendiste ¿con qué? porque son conductas aprendidas ¿por qué tú vas a decir que fuera? porque eso fue lo que te hicieron ¿cuándo están aquí? tú vienes a repetir lo mismo y a veces como cuando tú te convertiste que te hicieron un círculo y cuando tú abriste los ojos tú estabas en el piso y todo el mundo rodeándote dice ya fue libre entonces la manifestación en el piso es el inicio que evidencia una lucha ¿qué es lo que evidencia eso? un pastor me dijo en Nicaragua eso aquí nunca se había visto cae gente de aquí en el piso endemoniado nunca se había visto recuerda recuerda que caer en el piso es evidencia de una si ahí nunca ha habido el Espíritu de Dios los demonios van a en sus anchas cantando himnos danzando adorando aquí estoy hasta la lengua le saca porque para que haya manifestación tiene que haber una lucha porque donde está el Espíritu de Dios ¿qué hay? entonces para que haya libertad tiene que venir ¿qué cosa? el Espíritu de Dios si no hay Espíritu de Dios no hay entonces ya conmigo el alma es el lugar de la guerra entonces te pregunto oye ¿estás libre tú desde el alma? ¿o habrán situaciones dentro que hay que seguir liberando? 2 Corintios capítulo 5 verso 7 dice la Biblia de modo que verso 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura la cosa no es vieja aquí todas son hechas este texto mal traducido atrayó muchos problemas el texto griego dice de modo que si alguno está en Cristo en una nueva criatura se va convirtiendo es algo gradual es algo como no sabes que le pasa como a mi cuando Dios me bauticé que dijimos cuando yo me bautice el pastor me dijo tú vas a ser como un ángel si y nosotros ya te sabes estábamos convirtiendo todos los pecados que nos faltaban antes de bautizarnos porque después del bautismo ya hay que ser un ángel oye y a los 3 días de bautizarnos había un pleito de la trompada y media que eso fue terrible y yo fui y dije pastor en verdad yo mismo lo confieso como que algo de mi se quedó bautíceme de nuevo sambúyame 3 o 4 veces más para abajo porque la gente todo lo toma literal entonces hay una evolución del alma que es lo que hay entonces alguien se convirtió se bautizó que sirvió el Espíritu Santo como tú tienes mucho tiempo en la academia de los cristianos ya tú calificas para ser líder pero el alma sigue teniendo problemas porque nadie le liberó entonces pasa el tiempo pasa el tiempo y la gente sigue con los problemas con las energías con lo que sea el mal que heredó de sus padres y lo lleva ¿dónde? en el alma entonces por eso es que cada creyente necesita pasar por un ciclo de liberación donde se le sane ¿qué cosa? en el alma yo soy completamente libre eso habrá que analizar porque la mente te engaña viene el auto engaño ¿qué viene? entonces la gente se auto engaña porque acuérdese que Pablo dice que no ignoremos sus que no ignoremos entonces los espíritus demoníacos también hablan ¿qué hacen? entonces a veces el diablo le está hablando a la gente y la gente cree que Dios que le está confirmando maestro vine ¿qué pasó? digo el señor me confirmó ya digo ¿qué fue que te confirmó? que me divorcié a mi esposo sí porque en esta era Dios confirma todo todo lo que la gente no quiere hacer Dios lo confirma la gente quiere dejar el trabajo Dios me confirmó que lo deje ¿y a ti? ¿qué te confirmó? me confirmó que no paga el carro se lo lleve entonces la gente la ignorancia ¿qué cosa? señores ¿habían cuántas tribus? 12 ¿cuántas tribus había? y Dios escogió una tribu para que le silba ¿cuántas tribus? y dentro de esa tribu no todos eran sacerdotes habían levitas evidentemente Dios no iba a tratar con todo el pueblo si todos fueran profetas en Israel no era necesario tener profetas si a todo el pueblo Dios le hablaba ¿para qué iba a levantar a un Moisés? entonces la ignorancia del pueblo ha hecho que hoy todo el mundo piense ellos mismos se hablan ellos mismos se responden y creen que Dios le está hablando y a veces pasa alguien hablando en lengua y lo que está maldiciendo la gente y la falta de discernimiento no le hace entender a los líderes lo que está pasando entonces todo empieza y termina en el alma todo empieza y termina ¿dónde? póngase de pie oramos al Señor hoy introducimos este tema y que interesante sería poder orar por creyentes que hoy se atrevan a abrir el corazón a Dios y digan Señor sáname el alma examíname el alma si yo pudiera ver hacia adentro Padre levantamos nuestras manos y te damos gracias Señor porque tú eres un Dios soberano su soberanía lo es todo su soberanía